Música Allí en Cali, bueno, no se complica, ahí muchísimos que habitan a uno de los barrancas, la llena de entraña de los fantasiles, pero se tienen que ir a mi que era para buscarse las papas. Y tenemos aquí amigos, amigos que han salido incluso por la invitación de Guadalajara y que el tiempo fue desgraciado por el visto, venirse a esta tierra hermana que tanto acoge tantísimo Andalucen y que le dan en la casa un trabajo, y eso para nosotros, súper agradecido. A nosotros hicieron a invitar a los grandes que se fueron de esta agrupación y se vinieron aquí, ya que tenemos a su hermano, aquí tenemos a Caldito, que este año viene a formar parte también de nuestra comparsa, el ha salido con todos los papás, más que con este año, y la contribución a la que ha salido hoy. Así que nos gustaría que su hermano, que salió con nosotros en Chiricota, como los guiris Calisiti, que está por aquí, le gustaría que subiera al escenario, nuestro amigo Lampi. ¡Aplausos! 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 Aquí tenemos un Calisitiano, un Gui, y nosotros, Dan Peña, que está aquí, está confirmando, su hermano haciendo un momento de ilusión, ¡qué le voy a encantar contigo! Aplausos 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 y titán de la zona a la orillita del mar y a lo mejor faroal de la cadena la mejilla quiera la mar cuando me vaya y derriba lágrima y besos daré a mi gente cuando me vaya cada divertida me iré más grande aplausos Gracias.